No existe la Revolución Mexicana con mayúscula, eso jamás existió. Hay una serie de eventos y acontecimientos que se unen en el tiempo, pero que no necesariamente están unidos por una secuencia lógica o un proyecto común. Más bien encontramos una serie de guerras civiles que se dan en el espacio de 1910 a 1929 y que conocemos genéricamente como la Revolución Mexicana. 1910, nuevamente el presidente Porfirio Díaz comete fraude electoral para reelegirse en la presidencia de la República. Y el candidato de la oposición, Madero, que era un partidario de la democracia para solucionar los problemas políticos y sociales de México, se levanta en armas el 20 de noviembre de 1910. El gobierno de Madero va a ser ejercido muy brevemente. Es un político que funcionó muy bien como candidato de oposición, pero que fue un desastre como político, era muy mal político. Dejó a los elementos del viejo régimen porfirista en el poder, los cuales lo sabotearon. En los medios de comunicación lo hicieron pedazos. Madero resultó un desastre como político, muy ingenuo, muy torpe, y perece, muere, asesinado por un cuartelazo en el cual se unen los elementos del viejo régimen porfirista que encuentran a un militar a modo y encuentran también el apoyo del embajador de los Estados Unidos. Zapata recibe el encargo de los viejos de Andenecuilco de recuperar las tierras que le han sido arrebatadas desde el siglo XIX al pueblo de Andenecuilco. Y entonces empieza una lucha Zapata por el reconocimiento y la restitución de estas tierras. Emiliano Zapata no pelea por las tierritas, Emiliano Zapata pelea por la tierra, con mayúsculas. A Zapata no le interesa gran cosa el país, sino las tierras que tiene que recuperar del pueblo de Andenecuilco y de Morelos. Tiene una desconfianza muy profunda en contra de las instituciones políticas, en contra de la misma ciudad, en contra de los procedimientos legales, y lo único que quiere es esta labor de restauración de las tierras comunales y un abandono del resto de las cuestiones nacionales, porque finalmente no le interesa a nuestro pueblo. Francisco Villa, Doroteo Arango, su nombre es real, que tiene una vida muy azarosa, a partir del conflicto que tiene con un hacendado, el cual asesina, se echa al campo, se convierte en ladrón, se convierte en contrabandista, y de repente entra a este movimiento revolucionario como una vía de escape a sus múltiples habilidades, tanto en la actividad del contrabando, como en la actividad propiamente del conflicto y de violencia. Villa, el antiguo contrabandista, ladrón, que ahora es jefe de una enorme fuerza militar que se ha juntado con base en los recursos que él va adquiriendo sobre el terreno. Una de las fuentes de su riqueza más importantes es el robo de ganado, mismo que manda de contrabando a Estados Unidos, y como fruto del cual obtiene dinero que le sirve para equipar de una manera muy completa a sus fuerzas armadas. Los antiguos revolucionarios que habían apoyado a Madero para llegar al poder ahora se levantan en armas en contra de Victoriano Huerta, el autor de este cuartelazo que acaban con la breve presidencia maderista. Victoriano Huerta va a ser destrozado por Villa, Zapata prácticamente no cuenta, y el papel de Obregón y Carranza para derrotar a Victoriano Huerta es menor. El verdadero vencedor de Victoriano Huerta es Pancho Villa y su división de muerte. Carranza se asume, es un personaje ya maduro, anciano, se asume como la reencarnación de Benito Juárez, asume su ideario liberal, y él cree que con la adopción y la restauración de la Constitución de 1857, devolverle el poder y el prestigio a esta Constitución, bastará para solucionar los problemas de México. Él es un liberal del siglo XIX, gobernador de Coahuila, un senador porfirista que llegó a ser uno de los líderes de la Revolución y que considera que debe de regresarse al régimen liberal cuarista para solucionar los problemas de México. Es Álvaro Obregón, que es un genio de la guerra, un genio natural de la guerra, comerciante e industrial con muy poco éxito, que con la lucha en contra de Victoriano Huerta encuentra su verdadera vocación, la militar. Y también otro, como muy cínicamente decía, pues el robo y el atrocinio para Obregón se convierten en casi naturales en su accionar y en su carrera política y militar. Obregón y su compadre Calles se ponen de acuerdo para repartirse el poder, modifican la constitución para permitir la reelección inmediata de la presidencia y establecen un pacto en el cual cada uno se va a sustituir periódicamente y pues le darán estabilidad al nuevo régimen revolucionario político. Sin embargo, por uno de sus azares del destino, un asesino solitario liquida a Obregón y Calles queda como jefe máximo de la revolución. En 1989 Calles determina que la única manera de evitar las matanzas entre revolucionarios por el poder es precisamente fundar un partido político desde el poder en el cual puedan hacer el reparto de las canogías, los puestos y las posiciones políticas a las que todos aspiran. La revolución mexicana fue una tragedia que debimos y no pudimos evitar y de la cual hay que extraer las enseñanzas positivas. La más importante es que los mexicanos tenemos ahora la madurez para evitar la violencia y lograr los cambios positivos por medio de la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!